Dos por una se llama esta sesión, ¿ah? ¿Cierto? Alex Castillo y Los Grillos y ahora Carlos Azócar que va a ser de las suyas en nuestro stage. Muchas gracias, Carlos. Dele nomás. Un aplauso para Carlos Azócar. Gracias. Buenas tardes, amigos de Audio Música y en el streaming mi nombre es Carlos Azócar de Ancuchiloé. Lo que pasa una vez no significa que otra vez me enseñaste a esperar un poco más de los demás. Si soñamos como niños otra vez ignorando a los que ya no van a estar olvida todo lo que fuiste olvida todo lo que viste y olvida todo lo que hiciste y vamos a empezar la cercanía la cercanía tal vez no significa que estaré estaré y una sonrisa al revés no obliga siempre a ceder el corazón no obliga inflama no 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 y no 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 que viste y olvida todo lo que hiciste y vamos a empezar, vamos a empezar, todos arriba en la casa están bien así. Antes de continuar, atrás de estar, lo que nos va a llevar al final, olvida todo lo que fuiste, olvida todo lo que viste y olvida todo lo que hiciste y vamos a empezar, olvida todo lo que fuiste, olvida todo lo que viste y olvida todo lo que hiciste y vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar. ¡Vamos a empezar! Vamos a seguir tocando para toda la gente que está en casa, pero también para la gente que vino hoy día, un sábado a las 12, mediodía, hasta a nosotros nos costó llegar, así que gracias por estar acá. la siguiente canción se llama Rojo y es parte de mi próximo disco que vamos a estar lanzando dentro de los próximos meses, al fin. esta canción se llama Rojo y es parte de mi próximo disco que vamos a empezar, esta canción se llama Rubén de la canción Y te hablo de mis miedos otra vez, tú me miras y qué esperabas Si me envías todavía poemas que yo no entiendo, no puedo estar bien, no puedo estar bien sin ti No voy a estar bien, tampoco voy a morir, pero quisiera elegir Volver el tiempo atrás y evitar todo lo que dicen van Y evitar todo lo que nos ayudará y evitar que el tiempo pase en vano Sé que es tarde para venirte a decir, fuiste lo más grande que yo tuve Sé que es tarde para venirte a decir, no voy a estar bien, tampoco voy a morir, pero quisiera elegir Volver el tiempo atrás y evitar todo lo que dicen van Evitar todo lo que nos ayudará y evitar que el tiempo pase en vano Y tú lo sabes bien, yo voy a seguir aquí, pero tú ya no vas a estar Y si odio te voy a extrañar, y es tan obvio que te voy a cuidar Y aunque estemos lejos, y aunque estemos lejos ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Esto es muy fácil, lo hace la gente en la casa, no sé cuál es mi cámara Y la gente acá, que es así ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Gracias por ver el video! Estoy seguro que la gente en la casa igual aplaudió, así que gracias a ellos también. Aprovecho de mandar un saludo a Ancud, que se ve allá, así que esta es una oportunidad especial. No siempre tienen la oportunidad de ver un show en vivo, estoy seguro que por lo menos mi abuela y mi mamá me están mirando, así que estoy feliz. ¡Gracias por ver el video! Hay que cortarse las venas a veces. Esta se llama No me mires. Solo y triste estoy Una noche más Lo que tardo en olvidar Soñar y despertar El señor Tito en la guitarra Cada vez que te escribo con letras de miel Me pregunto qué valorarán Solo sabes que termino sin terminar No me mires con amor, el que ama aquí soy yo Dejo ya pasar el tiempo Y solo te pido que tú No me mires con rencor, el que odia aquí soy yo Dejo ya pasar el tiempo Es verdad Es verdad que olvidar es empezar Y extrañar, extrañar no es amar Solo sabes que termino sin terminar No me mires con rencor, el que ama aquí soy yo Dejo ya pasar el tiempo Y solo te pido que tú No me mires con rencor, el que odia aquí soy yo No me mires con rencor, el que odia aquí soy yo No me mires con rencor, el que odia aquí soy yo No me mires con rencor, el que ama aquí soy yo No me mires con rencor, el que ama aquí soy yo No me mires con rencor, el que ama aquí soy yo Me mires con amor El que ama aquí soy Y yo Y yo Muchas gracias Camilo Humérez Es la voz principal Para la siguiente canción tenemos un invitado Muy 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 especial Es mi amigo Seba Molina Por el cual pido un fuerte aplauso Y muy fuerte aplauso También desde Ancud por la transmisión Mi amigo acá de Chiloé También Le vamos a tocar unos temitas Bueno, pueden escuchar toda mi música Mis videos En carlosazocar.com Está todo el material Así que todas las canciones que están escuchando ahora Si no la encuentran ahí La van a encontrar en el próximo disco que viene En unos meses Problemas técnicos con el cable Sabía que tenía que aprenderme un chiste Por si acaso Ahora sí Ahora sí Ya La siguiente canción se llama Quisiera encontrarme contigo Vamos Hoy Dejo la carga atrás Y comienzo a correr Bajo el sol Hoy Pinto un nuevo color Un nuevo cuadro azul ¿Dónde estás tú? Quisiera encontrarme contigo Y saber ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Quisiera encontrarme contigo Pero que sea casual Como la primera vez Tú No sabías de mí Nunca buscaste aquí Lo que encontré en ti Yo Nunca debí partir Antes de tiempo Sin Sin esperar Quisiera encontrarme contigo Y saber Saber ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Quisiera encontrarme contigo Pero que sea casual Como la primera vez Un, dos, tres, y... Quisiera encontrarme contigo Quisiera encontrarme contigo Pero que sea casual Pero que sea casual Como la primera vez Quisiera encontrarme contigo Quisiera encontrarme contigo Y saber Como la primera vez Muchísimas gracias Muchas gracias Chamos y caballeros Seba Molina Grande Bueno, vamos a tocar Dos temitas más Y nos vamos a ir Les agradezco mucho Estar presentes aquí Y a la gente que está almorzando En el sur O en el norte Y viéndolo por la transmisión Igual les mando Un fuerte, fuerte abrazo La siguiente canción Es una baladita Y se llama Que se quede la luna Que se quede la luna Siempre tiene que aprender Si hay algo que no sé hacer Eso es perder Y dicen que esto puede ser Amor Amor Que nace de mirada Solo entre los dos Que se quede la luna Si te vas Que se quede la luna Si tú no estás El día se hace noche Ya comienza el dolor No sabes cómo extraño Tu calor Te juro que yo volví por ti Y juro no esperaba aún no Y juro que prefiero la distancia Y juro que prefiero la distancia al dolor Que se quede la luna Y juro que se quede la luna Y juro que se quede la luna Donde solo importaba Donde solo importaba Nuestro amor Que se quede la luna Que se quede la luna ¿Qué se quede la luna? La luna La luna Que se quede Que se quede la luna Si te vas Que se quede la luna Y juro que se quede la luna Si tú no estás Y que te vas Tú no hablas Solo callas Tú no abrirás Las puertas para mí Solo esperas Ahí sentada Ahí sentada Ahí lleve las gracias Por lo que terminó Que se quede Que se quede La luna La luna Que se quede Que se quede La luna La luna Que se quede Que se quede La luna La luna Que se quede Que se quede La luna La luna Muchas gracias Y con la siguiente canción nos despedimos Quiero igual brindar un fuerte aplauso Bueno, agradecer a mi amigo Ale Castillo Ahí está, un aplauso para él La raja La raja Me gustó mucho Quede impactado Nos conocíamos en otras andanzas No en el escenario Lamentablemente Mamá, eso es mentira Y bueno Agradecer a Eduardo Caballero Que está en los controles hoy día Un aplauso para él también Saludo también al Rolo Y bueno A toda la organización de Audio Música Se pasaron Don Luis también Que nos atendió Increíble hoy día Así que muchas gracias La siguiente canción se llama Todo va a salir como esperábamos Y nos vemos pronto Y la nube gris sobre la ciudad No me va a ocultar el sol de hoy Pongo mis pies sobre la acera Y camino otra vez por la fiesta No todo está perdido ya Me arrepiento de todo lo que no he podido ver Me detengo un momento y no lo puedo entender Como es que todos van avanzando sin pensar Vamos juntos al final Podemos hoy cambiar Vamos más allá Donde no podrías imaginar Vamos más allá Vamos más allá Vamos más allá A un viaje sin retorno Miénteme también Dime que esta vez Todo va a salir como esperábamos Mienteme también Mienteme también Mienteme también Dime que esta vez Todo va a salir como esperábamos Mienteme también Y no, no quiero aceptar Que a pesar del tiempo Yo solo voy a estar Abrazando recuerdos Que no voy a perpetuar Me deshago de cartas Que tú no vas a guardar Vamos más allá Donde no podrías imaginar Vamos más allá A un viaje sin retorno Miénteme también Mienteme también Dime que esta vez Todo va a salir como esperábamos Miénteme también Dime que esta vez Todo va a salir como esperábamos Vá a salir como esperábamos Miénteme también Mienteme también Mienteme también Dime que esta vez Todo va a salir como esperábamos Mienteme también Dime que esta vez Todo va a salir como esperar, vamos Miénteme también, dime que saber Todo va a salir como esperar, vamos Muchas gracias, un fuerte aplauso para Carlos Azúcar y su banda, extraordinario, felicitaciones Tú estás sacando también tu álbum ya pronto, ¿cierto? Estoy por lanzar mi disco solista, yo creo que en unos dos o tres meses más máximo Ya ha sido mucho la espera personal, al menos Me parece bien, un gran aplauso para Carlos Azúcar Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros, todo el público Por supuesto acá, les recuerdo que los días sábados y de hecho los lunes, los martes, los miércoles y los viernes Tenemos sesiones, tenemos frecuencia de audio música Estamos visualizando y apoyando a nuestras bandas emergentes A aquellos que tienen talento, mucho que contar, mucho que decir Y sobre todo pasión por la música y los instrumentos musicales Igual que todos ustedes, todos somos músicos Y todos estamos acá con esta pasión de hacer la industria de la música en Chile Una gran posibilidad de sustentabilidad Y ganarnos los porotos, ¿quién no quiere ganarse sus lucas como músico, no? ¿Cierto que sí, Ale? Bueno, bien chicos, el próximo lunes vamos a estar con otra interesante banda Cuarto Flotante, otro de nuestros integrantes, colaboradores de audio música Que también hace, ¿cierto? y deshace con su talento Así que los espero a partir de las 6 de la tarde con Cuarto Flotante, Psicodelia Y un poco más, así que no se pierdan a esa interesante banda Por ahora, que tengan, la verdad, un fin de semana intenso Y lleno de buen rock and roll Muchas gracias y que estén bien Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!